Julia Tramutola, All Green App, que llega a la Argentina. Contanos. La función de la aplicación es traer beneficios inmediatos a través de acciones sustentables. Es como una tarjeta habitual de puntos. Vos reciclas, haces ejercicio, le des determinado tipo de noticias, sumas puntos en tu aplicación y después a través de un sistema digital lo podes canjear por beneficios o determinados productos que están dentro de los acuerdos que estamos cerrando. Es decir que la aplicación busca que la gente se motive y que también pueda tomar registro de las acciones que hace, ¿no? Exactamente. Lo que busca la aplicación principalmente es concientizar y traer al ciudadano, al que ya está habituado tanto como al que no está habituado a tener acciones sustentables permanentes como reciclar, tomar determinado tipo de conductas de consumo, informarse, a darse cuenta inmediatamente que eso trae un beneficio. ¿Cómo funciona en Chile y qué expectativas hay con la Argentina? Porque, bueno, es como novedoso también que una aplicación web virtual tenga un pie a tierra en un país, estando ya en otro, ¿no? O sea que se me ocurre que van a hacer un desarrollo local. Sí. Acá en Argentina estamos hace 8 o 9 meses gestionando. Las gestiones son, la verdad, que son distintas. Quizás que en Chile hay una cuestión cultural que también hay que adaptarse. Vos me decís, ¿por qué de repente yo estoy representando la aplicación y no la hacen todos ellos de forma virtual? Muchas de las conversaciones son personales, requiere entender bien de lo que estamos hablando, conocer a la gente adecuada, un montón de cosas que vía web es muy difícil. Es decir que las noticias, si me ocurre, tienen que ser positivas las que lea la aplicación, las que la gente lea. Vamos a estimularlos y redireccionarlos a noticias positivas. Obviamente, obviamente. Las noticias siempre positivas, siempre para arriba. Muchas gracias, Julio. Gracias a vos.